Oh bendito y bienaventurado San Pantaleón, mártir por amor a Dios y médico por amor al prójimo que hiciste tanto bien cuando estabas en la tierra, sanando enfermedades y padecimientos a quien a ti llegaban y solicitaban tu ayuda, hoy invoco con fe y esperanza tu glorioso nombre pues sé que Dios te concedió el don de ser nuestro valioso y poderoso mediador y a través de ti desde las alturas concede numerosos milagros y obras maravillosas en favor de los enfermos, buen San Pantaleón aclamado por los muchos milagros que obraste, tú que eres poderoso protector de los enfermos y benéfico patrón de los médicos, ruega por la sanación total de todos los enfermos que ahora están necesitados de salud, y bendice las manos de sus médicos y haz que sean efectivas las medicinas que le administran, que no carezcan de los mejores cuidados, aleja de ellos todos los dolores y sufrimientos, dales ánimo, energía y esperanza, para que no decaigan y crean en su curación, San Pantaleón, San Pantaleón, por tus méritos, por tu gran corazón y generosidad, te ruego, hagas llegar mis peticiones a Dios y consigas sean escuchadas cuanto antes, así sea. Vos, Gladys Callegaro, Seudanio Flor de Lys, Argentina, 4 de mayo del 2022, San Luis, Argentina.